Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Yo sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Sé que seré transformado Por tu presencia, Señor, de mí Yo no quiero salir de este lugar Como hoy es el Señor Yo quiero, yo quiero salir Transformado yo seré Y sé que 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 transformado yo seré Levanta tu propia adoración al Rey Él está aquí Levanta tu propia adoración a mi Jesús El único digno El que pagó el precio por nosotros Él es digno de exaltación Tú que estás sentada en tu trono, eres digno Si los veinticuatro ancianos te adoran, yo también Ellos dicen santo, santo eres tú Yo también te digo santo, 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 santo Santo, santo, el único digno eres tú De nadie como tú, santo, 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 santo eres tú El único santo eres tú El único digno, 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 oh Señor El único digno, 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 digno eres tú El único digno, 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 digno El único digno, 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 digno eres tú El único digno, 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 digno eres tú Dios, santo, 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 santo Si los cielos te adoran Santo Santo Vino 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 Levanta tu voz y diga Tú eres vivo Vino 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 El único Santo 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 El único santo, 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 oh Señor, el único digno, 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 Jesús, Jesús, oh Señor, no hay nadie que se compare a tu santidad, Señor. Te adoro, te adoro, Jesús, oh Señor, el único digno, digno, eres tú, Señor, el único digno, digno, eres tú, Señor. ¡Eleluya! ¡Eleluya! Y es para el Señor Estos aplausos de lo fuerte Porque Él es digno De recibir toda gloria y majestad Por los siglos de los siglos Él es el mismo de ayer El mismo de hoy El mismo de mañana y por siempre Es su nombre exalcado Cuanto le exalta su nombre Podemos decirle a Él en esta noche Señor, levántate Señor En medio de tu pueblo Aunque nuestros enemigos se levanten Pero cuando Él se levanta Nuestros enemigos tienen que huir En el nombre de Jesús Aleluya Diga conmigo, levántate Señor Porque cuando nosotros adoramos Dice la palabra del Señor Que Él desciende En medio de la alabanza de su pueblo Aleluya Conmigo, levántate Señor ¡Vuera! 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 Levántate, levántate Señor Llegas delante de ti, luz en el cielo Te dispercen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Muy adelante de ti, luz en el cielo Te dispercen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y huyan delante de ti Tus enemigos se dispersan delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principal Diga una vez, levántate Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Fluyan delante de Ti Tus enemigos se disuercen delante de Ti Todos aquellos que amorecen Tu presencia, tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará Sobre todo principado Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Gobernará sobre todo principado Gobernará sobre todo principado Aleluya 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 Gobernará by Gobernará 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 Aleluya Cuando se goza Grita y salta Grita o canta, danza alegremente en tu presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre eres el rey Grita o canta, danza alegremente en tu presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre eres el rey ¡Cuánto alegre hay en esta noche! Grita o canta, danza alegremente en tu presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre eres el rey Grita y canta Grita o canta, danza alegremente en tu presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre eres el rey ¡Cuándo nos quieren alzar con alegría! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El vestido real, gracias Jehová y santa al pequeño Por cosa de Dios me va a vivir Por cosa de Dios me va a vivir Por cosa de Dios me va a vivir Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré más bien por causa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré más bien por causa de Jehová ¿Cuántos quieren dar gritos de alegría? Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de tratarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Las comunidades de la anonima Pero por ahora el vestido real Así Jehová y santa al pequeño Por cosa de Dios me va a vivir Por cosa de Dios me va a vivir Por cosa de Dios me va a vivir Por cosa de Jehová Remolignando, remolignando Remolignando Celebraré la Jehová Remolignando, remolignando Me haré más bien por causa de Jehová Todo está remolignando Remolignando, remolignando Remolignando Celebraré la Jehová Remolignando, remolignando Me haré más bien por causa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré la Jehová Remolignando, remolignando Me haré más bien por causa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová remolignando, remolignando y haré más bien por cárcel de Jehová remolignando y haré más bien por cárcel de Jehová, remolignando y haré más bien por cárcel de Jehová ¡Vos de mi amado se oye ya! ¡Vos de mi amado se oye ya! ¡Ya vienes saltando sobre los montes y colgados! ¡Ya vienes saltando sobre los montes y colgados! ¡Ya vienes saltando sobre los montes y colgados! ¡Vos de mi amado se oye ya! 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 ¡Ya vienes saltando sobre los montes y colgados! ¡Vos de mi amado se oye ya! 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 La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tus manos da la fuerza y el doy Y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tus manos da la fuerza y el doy Y el hacer La manifiesto y el poder La gloria y la victoria Es suya, Jehová, la manifiesto y el poder La gloria y la victoria La gloria y la gloria Los cielos son tuyos La gloria y la gloria Los cielos son tuyos La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tus manos da la fuerza Y el poder y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tus manos da la fuerza y el doy Y el hacer La manifiesto y el poder La gloria y la victoria Es suya, Jehová La manifiesto y el poder La gloria y la victoria La gloria y la victoria La gloria y la victoria ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Cuántos se lavan al Señor! ¡Nos gozamos en el Señor! Ahí es donde está, levante sus manos y cierre sus ojos. Amén. Amén. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea el honor. Sea la gloria, sea la honra. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma, mi alma, por ti Y hazlo fuerte a él Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma, mi alma, por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma, mi alma, por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma, mi alma, por ti Poderoso Dios 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 Poderoso Dios